Bueno, se trataba de un incendio de camiones de basura que estaban aparcados en una hidera de 14. El incendio se inicia en uno que estaba ubicado en el centro de esta hidera y se dio propagando de manera continuada hacia los dos extremos. En total han resultado afectados siete camiones pesados, algunos de ellos con basura orgánica en el interior, almacenando basura orgánica en el interior. Y bueno, la afectación ha sido distinta en función de la cercanía al foco del origen del incendio. De los siete, cuatro han quedado completamente calcinados y otros tres con una afectación más leve. La intervención nuestra se ha centrado sobre todo en evitar la propagación de este incendio por ambos lados. Y bueno, en principio el incendio está completamente controlado y estamos con las tareas de refresco y de asegurar toda la zona.